Hola, soy Elena y les doy la bienvenida a BC LERN, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapia, belleza y manualidades. Fortalece tu rostro con avena y carbón activado y necesitas 100 gramos de base de crema multiusos pH 5.5, una cucharadita de carbón activado, dos cucharadas de avena molida, 10 gotas de aceite de almendras, de 5 a 10 gotas de perfume de cosmética, de tu preferencia, un refractario, una olla, agua, cuchara, tazas, cucharas medidoras, envase de vidrio con tapa. Para realizar esta crema facial con carbón activado y con avena, lo que vamos a hacer primero es colocar en una hornilla una olla con agua y sobre ella el refractario y en el interior colocar los 100 gramos de nuestra crema base multiusos con pH 5.5. Ahora lo que vamos a hacer, ya que viene sólida, con el baño maría lo que va a hacer se va a volver líquida, pero la temperatura no debe pasar de los 60 a 65 grados. Normalmente este tipo de cremas viene una especificación al momento de uno adquirir, porque la venden, hay presentaciones de un litro y de medio litro, entonces se dicen cuál es la temperatura máxima que deben estar al calor. Ahora lo que vamos a esperar es que esté líquida para seguir con el procedimiento del agregado del carbón activado y la avena. Una vez que nuestra crema base se encuentre líquida, vamos a agregar la cucharadita de nuestro carbón activado. Mezclamos y suelto el carbón activado, agregamos las dos cucharadas de nuestra avena en grano, que lo que hice fue colocarla en la licuadora para pulverizarla. Mezclamos nuevamente nuestra avena. Una vez que tanto nuestra crema base como el carbón activado y la avena están mezclados, apagamos nuestra hornilla y la retiramos del baño maría. Fuera del fuego, lo que vamos a hacer es agregar nuestro aceite de almendra, que son unas 10 gotas. Finalmente, lo que vamos a hacer es agregar nuestro perfume cosmético preferido. En esta ocasión voy a agregar de jazmín. Le voy a agregar unas 10 gotas a mi crema facial. En la receta he dado de 5 a 10 gotas. Todo va a depender de la intensidad de la fragancia que a ustedes les gusta. Y en este caso sí he optado por las 10 gotas, ya que a mí me encanta el jazmín. Si ustedes van a reciclar envases, en esta ocasión, de vidrio, lo que deben hacer primero es lavarlo bien con detergente, luego pasarlos por agua caliente para esterilizarlos y posteriormente puedan agregar el contenido de su crema facial y poder utilizarla. Invertemos el contenido. Como veis, se encuentra de forma líquida, pero luego se va a solidificar una vez que se enfríe esta preparación. Una vez que ustedes hayan envasado su crema facial, lo que deben hacer es dejarla un espacio de unas 3 horas que repose bien antes de utilizarla. Y el modo de empleo es el siguiente. Esta preparación crema facial lo que deben hacer es aplicársela, es recomendable por las noches, de una a dos veces por semana. Lo recomendable sí es que ustedes no pueden hasta dos veces, con una vez que se lo apliquen a la semana, es buenísimo y su piel se lo va a agradecer. Y la forma es la siguiente. Ustedes deben lavarse bien el rostro con agua, solamente con agua. Luego se deben aplicar la crema facial en todo el rostro y parte del cuello, y dejando libre lo que vendría a ser el contorno de los ojos o los párpados. Eso sí, no se deben aplicar la crema y deben dejar que haga efecto por un promedio de máximo una hora. Luego, posteriormente, ustedes igual se lo retiran solamente con agua y si quedara algún resto, puede ser de la vena que se puede haber quedado, se lo retiran con algún pañito o una toalla de rostro que puedan tener ustedes también. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales y participen en nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Muchísimas gracias.